¿Cuál es la programación que se tiene para conmemorar esta celebración? Listo, en esta semana realizamos varios eventos como lo fue el miércoles, la Eucaristía en Acción de Gracias por el servicio a la comunidad en sus 35 años. Hoy nos encontramos en las instalaciones de Confandi con actividades recreativas y lúdicas y mañana tenemos el desfile Orgullosos de Ser Colombianos. ¿Dentro de ese desfile qué van a poder encontrar los habitantes de Buga en esa celebración? Bueno, aquí vamos a poder encontrar la belleza colombiana, nuestras danzas típicas, nuestras bellas regiones como la región Caribe, la región Andina que es la que más población tiene y encontramos y más que todo es regresarnos a nuestras raíces colombianas y lo que nos identifica como población.